Aquí es un caso también que ya hemos comentado en el caso de los videojuegos, es un caso desafortunado, aquí una periodista Frida también, Frida Garrard también lo comentó, pero ya se actuó y se coordinó con la Fiscalía de Veracruz, fue el caso de un menor que asesina a su hermano después de perder un juego de Free Fire por recriminaciones mutuas entre ambos, uno de los hermanos asesina al otro, desafortunadamente ya está vinculado proceso y se dictaron como medida cautelar el internamiento en un centro especializado de adolescentes.